Vale, pues se va... Parece que el señor este que lleva 10 balazos en el pecho se va trincando a los maniquíes Por eso no se movía el maniquí de antes porque se lo han follado Y ahora le hemos pillado haciéndose un trío Que menos mal que no ha sido explícito porque me hubieran chapado el puto canal Vale, tengo que ir a la 202 porque hemos pillado la lleva del patio Y en la 202 a la izquierda hemos visto que había una zona muy amplia que digo yo que es el puto patio Así que tenemos que ir justo hacia adelante Y me queda un toque de vida Así que tengo que escribir si lo que parecía que se había enemigos pero no hay Antes de investigar el patio de la 202 me gustaría guardar en las escaleras de abajo otra vez Ya sabéis como si con los guardados, sobre todo en difícil, difícil Un solo golpe me mata Tengo que reiniciar la habitación No me ha matado pero me ha dado, su puto madre Y la araña esa mete un cojón de vida Vamos a guardar aquí abajo, aunque haya recibido daño Tenía que haberlo hecho de perfect pero Por si acaso esto no es un patio pero ¿What? Pero si era la llave del patio, que cojones me está contando O sea, la llave del patio abre habitaciones Menos mal que siempre hago las cosas por si acaso Pero tu puta madre Se me ha olvidado examinar la llave del patio Pues se ponía que era una llave del patio Wow Ah, voy a mirar la de la 202 porque me sale de los cojones Pero tus muertes Y llave del patio no abre lo que claramente es un puto patio Pues ok Al menos hemos encontrado lo que tengo que hacer Ah, me van a comer el puto corazón aquí Ah, eso lo esquivo y lo otro no, ¿no? Tu puta madre Coño, se queda al exterior Vale, yo me pensaba que era Como he visto las habitaciones estas Me pensaba que eran, serán trasteros o algo Me pensaba que eran más apartamentos y que esto Que es una zona amplia sin nada porque no sale en el mapa Me pensaba que eso era el patio Así que tiene sentido Vale, llevo un cojón de oro de juego y solo tengo 30 balas Y de hecho me tengo que tirar una fabada ya No se puede ir a izquierda ni a derecha Aquí va a haber perros, seguro Seguro que hay perros Vale, probemos suerte con Podría investigar primero toda esta zona Y luego probar suerte con las habitaciones De hecho es lo que voy a hacer Vamos a echar un vistazo general a la zona No hay el clásico banco con balas de Estados Unidos Como en el 1, F What? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Que, 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 que Que pasa por ahí No te pasen Visitors must register at main office Pues vamos a traspasarlo No me dejan Ah, ok Vale, pues nada No me dejan interactuar Es un bebé Es un bebé pío Como los bebés pío de... Sí, porque hay un cartel de bebé Es un bebé ¿He visto una fabada ahí? No Vale, pues por este lado No se puede acceder a lo que parece la piscina Ah Voy a investigar todo el resto de esta zona Y luego probaré suerte con las habitaciones Por aquí sí que se puede Ok No quería bajar No quería bajar No quería bajar No quería bajar Ha bajado solo ¿Acaso no hay nada aquí? No hay nada Debería Deberá haber algo Dentro de la piscina o algo En el carrito Probablemente Tengo la llave de no sé qué Tengo la llave de no sé qué No me ha dado tiempo ni de leerlo Vamos a bajar un poco la radio Porque aquí no va el susto Parece Qué paz, tío Qué paz Que te mueres Ya, no Si no me voy a curar O sea Ya gasté demasiadas curaciones En el coso ¿What? Ah, no ponía Llave de no sé qué He cogido la moneda esta Ah, José Confírmame si he cogido la moneda esta Sí No he podido coger otra cosa Moneda de la serpiente Ah, moneda grande grabada con la imagen de una serpiente La encontré en aquella piscina vacía De hecho me la hice al juego Ah, ok No Que me muero Que me queda un toque Pues hemos pillado una moneda serpiente Que a saber pa' qué es Entonces yo vine Eh, de donde yo vine Había un punto de guardado Todo cerca No me estoy curando porque Si tengo No me estoy curando porque Si tengo un punto de guardado cerca Ah, es mejor ahorrar Vale, entonces Hemos investigado toda la piscina Solo quedan Las habitaciones estas Tu puta madre Ah, voy a intentar hacerlo sin curarme Pero estoy muerto Analicemos Izquierda es el lugar más seguro Así que izquierda primero Derecha peligro inviante Alante podría esquivar Izquierda Izquierda primero No es una puerta No me muero todavía Se abre Hay enemigos Ahora está abierta Ahora está abierta Y estas escaleras suben Me voy a tener que curar Si o si Me voy a tener que curar Esto no es seguir vivo Esto no es seguir vivo Una fabadilla, ¿no? Una fabadilla Todavía estoy en En la mierda Hay más de uno No es rentable Hay más de uno No es rentable No es rentable pegase Es más rentable Investigar corriendo Pero, ¿quieres pillar Las putas balas de pistola Gilipollas Subnormal No sé cómo sigo vivo He hecho esto Porque es balas de pistola Aquí hay un folleto Que dice no sé qué Le damos la bienvenida A Silent Hill Silent Hill Es una pequeña Y tranquila ciudad turística A orillas de un lago Nos alegra Que haya decidido Visitarnos Tómese un descanso Su ageteada Agete No sé leer Ageteada vida Y disfrute De unas tranquilas vacaciones Y la es de pintorescas Casas antiguas Un magnífico Paisaje montañoso Ahí va una coma No un punto Si vas a poner un i Pero bueno Yo no sé leer Y el juego El que haya hecho la traducción No sabe escribir Y un lago Que muestra las distintas facetas De su belleza A lo largo del día De sol a sol Silent Hill Le conmoverá Y le hará sentir Una paz profunda Espero que su instancia Sea agradable Y sus recuerdos Perduren para siempre Hostia que se van a perdurar Para siempre Editor Roger Whitmark ¡Ah! 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 ¡Qué fe! Vale, ya estamos bien Ah, vale Estoy vivo porque me tiré Una fabada Si no estaría muerto Supongo Voy a tener otra fabada Es que es Puta madre No me gusta gastar Con acciones Vale, lo hemos hecho Por 10 balas Y por un folleto Puto turístico De mierda Que a saber para qué Robert Whitmark Robert Whitmark ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Si yo quiero mirar El puto mapa Ah, estoy de vuelta Por aquí La 209 O sea que He abierto por el otro lado La que Vale, pues No tengo nada O sea, interconecta Guay de puta madre Con esto Cojaludo Vale, hemos mirado la 101 Nos falta mirar Espera, por la izquierda Ya, mire Entonces nos falta mirar Por la derecha Sí Nos falta mirar por la derecha Y hacia el fondo ¿Cómo voy de vida? Jodido, supongo Vamos a tirarnos otra Es que estoy gastando Las curaciones, tío De una De una ¡No! Qué hijo de puta Este pasillo es demasiado Para No, tus muertos Pone gel Pone infierno en la pared Tus putos muertos ¿Era derecha o era? ¿Para dónde era? Vale, no me ha dañado Entonces 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 Hacia adelante está cerrado Ah Es derecha Es derecha Vamos Vamos No me ha dañado Qué hijo de puta Solo me falta esto Por investigar Y aquí hay enemigos No Hay un pavo Vomitando ¿Qué? Hay un pavo Vomitando No sé No sé si quiero saber Quién está ¿Eh? Ah O Vale Vamos a dejarle tranquilo Hay balas al fondo Estén dispuestas De lo que le va Probablemente si voy hacia la derecha Me va a comer el corazón Desde atrás En plan Pilla las balas Y pum Te matan Tengo balas Por si acaso Mira que no me gusta gastar recursos Porque ya se me quedan tres curaciones Y estoy jodido Voy a gastar una curación Estoy gastando todos los recursos Tío Y no me gusta ¿Cómo se dispara? Con este Ok Esto me recuerda al Final 7 Digestivo Digestivo Ah no coño Era otro Este sale en la intro El gordo este O sea que Tenía que haber investigado El de la nevera Tío Antes No sale esto Parece el que te hacía bullying de pequeño Han matado a alguien Al de la nevera Mi nombre es James James Sunderland Ok Y este Eddie Southampton No lo va a ser Yo que se ¿Quién es el muerto de la cocina? Le puedo dar la culpa Y está vomitando Porque lo ama a Ravel No te vayas con esa Cosa piramidal roja Se refiere a que le hemos metido Diecios en el pecho En el pecho No sé qué estás hablando Honesto Pero yo vi Unos monstruos Estaban asustados Me asustaban De la mierda Así que Rápido aquí Bueno Creo que este lugar No es tan seguro Si yo vomitara ahí Vomitaría más Por lo sucio Te he dicho No lo sé No estoy ni de esta ciudad Yo solo Yo solo Yo solo Yo solo Como la otra chica Que vivimos en el cementerio También Yo me iría ya Pero bueno Voy a decir lo que digo siempre ¿Por qué no vais juntos? Está lleno de monstruos Id juntos Os defendéis Obviamente Que iba a volver a entrar ¿Me das balas? Su que se Ok Pues un gordo vomitando El barto Pone ahí No está ahí escrito con sangre Así que no es importante Supongo Ok Vamos a mirar El cadáver de la nevera Que es lo primero Parece que tiene que haber Esto Aparece esta cubierta De póster de fútbol Y pintada sin sentido Me importan Un ramo Las dos cosas Que te follen Esta no ve La media inglesa Vale Ah Ah vale Ok Y ahora el cadáver No estará Así que he perdido Toda mi oportunidad De investigarlo El hijo Está soltando El puto Su fuego por la boca Ah Yo creo que Podrían ir juntos Después de Esperarse que termine de vomitar Y tal Ah si lo que decía Digestivo del final Ah eso Y su puta madre Yo que sea Entonces esto está muerto ¿Qué demonios? ¿Quién pudo hacer esto? Vale ¿Era eso todo? ¿Era eso todo? Pues ahora Me va a comer el corazón En cuanto Haga Pum Quizá era otra persona Bueno Está cepatísimo El colega Vale Entonces hemos entrado aquí Para visitar a un gordo ¿Cómo continuar con la historia? ¡Suscríbete al canal!